¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a bailar a bailarle! ¡No es justo! ¡Me va a estar calentando! ¡Y lo hace! ¡Los amores son! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y la divina hija se busca! ¡Echo de mi canción! ¡Y la divina! ¡Ya fuiste! ¡Joder! ¡Joder! Tú eres tu padre, tú eres tu padre ¡Para que me dejé! ¡Joder! Tú eres tu padre, tú eres tu padre ¡Para que me alejé! ¡Joder! 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 Tú eres tu padre, tú eres tu padre ¡Joder! Tú eres tu padre, tú eres tu padre ¡Para que me alejé! ¡Joder! Tú eres tu padre, tú eres tu padre ¡Joder! Tú eres tu padre, tú eres tu padre ¡Joder! Tú eres tu padre, tú eres tu padre ¡Joder! Tú eres tu padre, tú eres tu padre ¡Joder! 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 Borracha, borracha me llame por mi maldete Ay, borracha, borracha me llama por mi maldita Vamos, vamos, eso, eh Así no me importa, mi vida ¿Pero quieres? Vamos, vamos Vamos, vamos Ajá Que la Unión nos va a acabar la baila Hey, 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 hey Borracha, borracha, tres, dos, 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 tres, dos, 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 tres ¡Qué bonito! ¡Seguimos, seguimos! ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? ¡Bien bonito que está el brazo! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, pibrile! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Verdos! ¡Verdos! ¡Vamos! ¡Gosta, gosta! ¡Verdos! 6, 2, 3, 2, 1 Si la diaba usted no quiere, si el nombre me desespera Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere No se quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Si la diaba usted no quiere, me dice que no se quiere Vamos Stacky, vamos Pedro Vamos, vamos, vamos Dale, 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 duro Dale como para que no se levante Y como dice, tú a ver No se amas, no se amas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!